Este caso que es súper valioso para nosotros. Soy Raúl Rojas González, mejor conocido como El Pollo, y hoy te voy a contar por qué soy un milagro de la medicina. Yo me dedico a lo que es el medio de comunicación. Empecé como asistente, después a través del tiempo aprendí la cámara, me dieron la cámara y hoy en día trabajo como realizador. Mira, para mí lo que es la imagen es una realidad, para mí es una realidad, lo que ve en mis ojos. Yo soy católico, no asisto mucho a las iglesias, pero creo en Dios. Hasta ahora empecé a creer en los milagros. Todo esto es a raíz de un golpe. Yo no supe a qué horas me sacaron, qué fue lo que me pasó, a dónde me llevaron. Él me dijo, te llevé a satélite, a que te hicieran una tomografía. Y de ahí, desde la tomografía me llevaron al IMSS. Y ahí fue donde acabé yo. Eso es lo que me cuentan ellos y los doctores. Yo soy Javier Ulises Andere Montes de Oque. Y él llega al servicio de urgencias de este hospital con problemas de pérdida del estado de alerta, que es como su familia lo encuentra. Sin saber nosotros algún diagnóstico preciso o alguna causa precisa de ese desfallecimiento de él. En urgencias se estabiliza, se decide a qué lugar es al que va. Entonces se decide que va al servicio de medicina interna, donde se dan cuenta que la gravedad es máxima y lo tenemos que bajar a la terapia intensiva. Soy la doctora Elizabeth Mendoza Portillo, médico internista y médico intensivista. Pues es un paciente que llegó en un estado de gravedad importante, ya que el estado neurológico era la principal afección, motivo por el cual acudió al servicio de urgencias. Durante su evolución se realizaron varios estudios para poder establecer las causas que llevaron a su deterioro neurológico, destacando pues que hay crisis convulsivas, en el caso de él, de una severidad importante que nosotros catalogamos como un estado epiléptico. Derivado de esto, pueden generarse algunas otras complicaciones en el contexto de él, pues tuvimos afectaciones a nivel renal, derivado de los eventos convulsivos, motivo por el cual pues requirió paso por diferentes áreas del hospital. Pero yo te digo, te cuento esto porque me lo contaron ellos. Yo no sabía qué me había pasado. Estaba inconsciente. Y el cerebro lo tenía totalmente inflamado. Inflamadísimo, inflamado. Día con día se inflamaba más. En lugar de que se fuera hacia abajo, todo iba hacia arriba. Me hicieron una inducción de coma. Indujeron un coma, perdón. Y entonces, ahí es cuando ellos se dan cuenta, que le, bueno, eso te lo cuento porque le dijeron a mi familia, que si yo en esos seis días que iba a estar ahí provocándome ese coma, que ellos me provocaron ese coma, no despertaba, pues pues ya no podían hacer más ellos. Que no me gusta platicar este tema, la verdad, te voy a ser honesto. Y lo que me han platicado ellos es que ellos realmente ya me estaban dando del otro lado. O sea, porque lo clínicamente que lo que le daban los doctores clínicamente, no les daban vida a mí. Una vez que el paciente fue estabilizado en el servicio de urgencias, ingresó al área de medicina interna con la finalidad de brindar el tratamiento derivado del diagnóstico adecuado. Además, encontramos algunas complicaciones que requieren cuidados todavía más precisos, motivo por el cual fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos para monitoreo del estado neurológico y vigilancia de la función renal. La lesión renal fue un punto importante, porque todo paciente que tiene un compromiso renal, la mortalidad en estos enfermos se incrementa hasta un más de 80%, motivo por el cual tuvimos la oportunidad de brindar tratamiento oportuno y con ello tener una adecuada evolución. Él pudo haber fallecido durante este evento que tuvo. Él, dos años atrás, había sufrido un golpe en la cabeza, pero hasta ahí fue tratado en algún otro hospital y no sabíamos más, no teníamos más datos de eso. Hasta que llega aquí. Después, ya que está despierto, ya que llega su familia, nos damos cuenta de eso. Pero dos años es mucha la diferencia entre que suceda el golpe y que presente las crisis convulsivas. Entonces, derivado del evento convulsivo, se liberan enzimas musculares, que posteriormente generaron complicaciones a nivel renal y posteriormente complicaciones a nivel de corazón. Entonces, sí fue una serie de eventos de una situación neurológica inicial, que tuvo su manifestación tiempo después, y el estado epiléptico, que definitivamente es una emergencia neurológica y una situación que compromete la vida. Gracias a ellos estoy vivo también. Clínicamente yo me veo que ellos actuaron de una manera correcta. Bueno, lo único que me quedó es nada más tomarlo de la mano y darle las gracias. Decir muchas gracias porque, pues mira, estoy afuera ahora. Nosotros como médicos también identificamos las características del estado de ánimo del paciente y esto definitivamente va a influir en que el paciente tenga una mejor recuperación. Involucrar también a la familia, a los amigos, es una parte esencial del tratamiento de los enfermos. De momento cuando empecé a reaccionar, no veía mucho eso. Pero cuando me pongo a ver mi teléfono, ¡paso más! Dije yo, ¿qué cantidad de gente tenía yo en el Face? En los mensajes que me dejaron, no, 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 no te imaginas cuánta gente habló. Preocupada por saber cómo estaba. Cualquier persona que llega a un hospital y que con una gravedad como la que llegó Raúl, pues nosotros al paso de los días y sacarlo avante, pues definitivamente es un caso de mucho éxito. No supe qué me pasó. Y que hasta hoy en día, el doctor la última vez que lo vi, que fue el sábado, me dice, ya no me hice pollo, ahora me puso silvestre. Dije, chica, ¿cómo que silvestre? Digo, oye, doctor, pero yo soy el pollo, ¿no? Silvestre me dice, no, es que te faltan cinco vidas. Llevas dos. Creo en los milagros, sí, sí lo creo. Pero, bueno, científicamente, creo que llevando a todos los pacientes estudiados y tratados como deben ser salen adelante. Pues yo le deseo que siga marchando bien y que no deje nunca de seguir viendo al médico porque él va a necesitar seguir viendo a los neurólogos, a los cardiólogos, a los nefrólogos, a quien sea de especialista para que logre vivir y no nada más como todo, sino vivir bien. Le deseo que siga feliz, que siga disfrutando de sus actividades, que siga disfrutando de la vida. Eso es esencial en todos los pacientes que han tenido un compromiso vital tan importante. Soy en tratamiento todavía yo, pero realmente lo que yo pienso es que algo debo en esta vida porque me quedé. Y es la segunda vez. Yo, yo, hoy en día, pues obviamente antes de acostarme pues le doy la gracia a Dios y a la gente, a los doctores principalmente y obviamente también a Dios porque clínicamente ellos me sacaron y aquí yo pienso que existe un milagro porque te digo que yo cuando voy a consultar lo primero que escucho es que me dicen ellos Señor, usted sigue usted vivo. La verdad, infinitamente le doy las gracias a Dios principalmente también y a todos ustedes, a todo el equipo de nosotros. pensando en todo esto después de todos los doctores, de toda mi familia, de todos mis amigos y todo. Tengo pasión por esta vida y quiero seguir viviendo.